Desde el Consejo Regulador del Vino de Lanzarote comentan que ya empiezan las especulaciones sobre cuáles serán los kilos de uvas que se recogerán este año, tras empezar a recogerse las primeras vendimias. Estos pocos días han servido para saber que este año serán casi 2 millones de kilos menos que el año pasado, debido al estrés hídrico que ha vivido el campo estos meses por la escasez de lluvia y de agua en la isla. Yo sigo siendo un poco optimista y la verdad que si hablamos de que es un 40% aproximadamente menos, pues estaríamos hablando de 1.700.000, 1.800.000 con respecto a los 3.300.000 del año pasado. Pero sí hay cierto que algunas de las personas piensan que va a ser mucho menos y que no vamos a llegar ni al millón y medio de kilos de uvas. Pero sí es verdad que estaremos ahí al millón y medio, yo creo que sí, salvo que ahora lo mismo venga una ola de calor, que eso es imprevisible. Esta falta de agua y la notoria bajada en la cantidad de uvas no solo se verá reflejada en la disminución del número de racimos. Prácticamente tenemos ese 30% y hasta un 40% posiblemente en cuanto a la cantidad de los racimos se refiere. Pero justamente esta mañana que he estado hablando también con algunas bodegas, ya no solamente hay que tener en cuenta el número de racimos menos que viene, sino que justamente los racimos vienen como más pequeños, con menos contenido al final de zumo dentro y por lo tanto se transformarán en menos producción de litros. Entonces bueno, tenemos una vendimia un poquillo atípica este año, aunque es verdad que ya hemos tenido vendimias mucho más pequeñas que esta. Dando lugar a una cosecha irregular, afirma Pérez, que espera que no sea un motivo para que suba el precio del vino, ya que ya es considerado un artículo de lujo. Por su parte también prevé que las bodegas puedan tener problemas para el abastecimiento de todo el mercado de cara a 2024. Pero sí es verdad que si se recoge en torno al millón y medio de kilos de uvas, pues las bodegas al final tendrán que volver a hacer cupos para la restauración, para la hostelería, porque es verdad que como un millón y medio de kilos de uvas nada más, no tenemos nosotros ya para abastecer el mercado, porque un millón y medio de kilos de uvas al final se traduce en un millón 100, en un millón 200 mil litros de vino. Máximo si tenemos en cuenta que este año el racimo no viene gordo, no viene hinchado, no viene cargado, entonces al final vamos a tener a lo mejor kilos, pero luego cuando vamos a sacar el rendimiento, pues no vamos a llegar a ese rendimiento del 70 al 75% que se saca otros años. Entonces bueno, si nos quedamos en esas cantidades, sí pudiéramos quizás tener problemas de abastecimiento para la campaña 2024-2025. Y afirma que aunque en estos momentos se está realizando el stock de vino que tienen las bodegas de la cosecha de 2023, hasta diciembre queda zumo de uva recogido el año pasado.